Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. El nacionalismo y el secesionismo están de moda. Casi que hoy en día uno no puede estar en política, pertenecer a la oposición y no nombrar, mencionar o apoyar ya directamente a cualquiera de la colección de movimientos nacionalistas que residen en su país. En Europa de hecho es difícil encontrar un país que no tenga movimientos secesionistas. Movimientos nacionalistas creo que por descontado me arriesgaría a decir con poco error a equivocarme que cada país tiene el suyo. Ya sea un movimiento nacional de una región en concreto o un movimiento nacionalista. propio del país como unidad. Y ojo, que tampoco es en absoluto algo malo. El que exista y haya gente que apoye este tipo de movimientos, de partidos, cada cual con sus razones y con sus motivos, demuestra que la sociedad es plural. La sociedad es versátil y que su política es abierta y que tiene derecho a fundar un partido político y buscar votos por su cuenta. Por ejemplo, preguntaros si en Corea del Norte existe, ya no digo un partido, que eso de por sí está prohibido, un movimiento nacionalista. Pues eso mismo. Los nacionalismos, secesionismos, independentismos, forman parte de la propia naturaleza de un estado. Para los que les guste y para los que no. cada cual eso sí con sus razones. Normalmente por dos razones. Uno porque son pobres y de no estar bajo el yugo del estado central, entonces seguro que serían ricos. Y otros por las razones opuestas. Porque son ricos y porque tendrían que estar ellos pagando los vicios del resto. Más allá de la parte identitaria, que en algunos casos, si no en la mayoría o quizás todas, que alberga este cierto argumento racista, xenófobo o en el caso más suave, ya directamente intolerante. El resto suele estar motivado por el dinero y el sueño de vivir una mejor calidad de vida. Dentro de Europa, dentro del continente, Reino Unido tiene una historia muy muy interesante. Se trata de un país que incluye Inglaterra, país de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Cada uno con su identidad y sus movimientos nacionales más o menos exaltados. Es posible que ahora el Reino Unido esté pasando por la mayor crisis constitucional de sus últimos años. Y es que la cosa no es para menos, visto los recientes acontecimientos en las islas. Por un lado, las recientes elecciones en el país de Gales, donde los nacionalistas han quedado terceros. Las elecciones de Escocia, donde a los nacionalistas les ha faltado un solo escaño para ganar la mayoría absoluta. Además de la celebración del centenario de la creación de Irlanda del Norte el pasado 3 de mayo, que no estuvieron exentas de tensión. En Escocia ya se habla de proponer a Londres un nuevo referendo. Y al parecer los hondidos más, pues, a ciertos segmentos de la población, parece ser que le estarían dando esta vez la victoria al sí. La situación es tan crítica, con todo lo que le está cayendo por todos lados a Westminster, que se estima que la mitad de los británicos opinan que su país dejará de existir bajo la forma actual de aquí a diez años. Y es que, a pesar de lo que podamos pensar, los Reinos Unidos nunca han sido tal cosa. No han sido reinos descentralizados, autónomos y autogobernados. El peso de Londres es demasiado importante como para dejar rienda suelta a cada uno de sus reinos. De hecho, Irlanda del Norte, Escocia y País de Gales no disponían de un parlamento propio hasta finales de los años 90. Luz verde que se dio durante el mandato de Tony Blair. Y ya más allá de la retórica política, cabría preguntarse si con la independencia de unos o de otros, realmente un estado desligado de Londres sería factible. Ya sea en materia de moneda, banca central, espacio aéreo, defensa y aduana, se me ocurre. Si todo esto haría al recién nacido un bebé liberado y capaz o un bebé abandonado a su suerte a las puertas de un hospicio. El Reino Unido tiene todos los frentes abiertos y casi se le ve hacer malabares con cada uno de los temas que deben manejar desde Westminster. Por un lado y por descontado está la crisis sanitaria, la necesidad de abrir los pubs, los famosos pubs y los vuelos también para acelerar la economía, más el plan de vacunación. Aunque de por sí el Reino Unido lo está haciendo bastante bien, es cierto que requiere mucha coordinación y mucha logística, mucho desgaste también del ministerio, de la gente que trabaja en este sector. Luego, la salida de la Unión Europea es otro tema y por supuesto crecer más rápido que los europeos, para que nadie pueda señalarles con el dedo y decirles, ¿veis? Cencerros, os advertimos. Además, el Reino Unido tiene el conato independentista en Escocia al rojo vivo. Es posible que de un referéndum no se libre Boris Johnson. Y luego, la esclada de tensiones que hay en Irlanda del Norte y el miedo generalizado que todo se resuelva en un nuevo desastre como los famosos troubles. Es decir, algo más de hace 30 años en los conflictos, los muertos, las bombas, los disturbios, por doquier, entre católicos y protestantes, entre nacionalistas y los unionistas. Pero vamos por partes. Primero, el país de Gales. La verdad es que es el más sencillo, el menos problemático para Londres y también el que más años lleva conviviendo con Inglaterra, concretamente unido a esta desde finales del siglo XIII. En Gales no es difícil ver la bandera del dragón rojo, la local, por todos lados. Pero el movimiento independentista siempre ha sido algo marginal, algo, qué sé yo, residual. Casi hasta una cosa de excéntricos, más que otra cosa. Aunque ahora, en los últimos años, más en el conato de los últimos meses, la voz de aquellos que desean más autonomía y quizás puedan presionar a Londres con el argumento de la independencia suena más fuerte. Y es que según los últimos sondeos, el 39% de los galeses, digo, de los, sí, sí, de los galeses, serán, estarían favorables a la independencia, lo cual desde luego es un récord para la nación, para el país de Gales. Porque hace apenas una década, la idea de separación de Londres en el país de Gales tan solo seducía a un 3% del electorado. Vaya, lo que he hecho hace un momento, algo residual. Y esto es así debido a los, bueno, este incremento. Este incremento es así debido a los nuevos votantes. Porque las juventudes ven la independencia como un objetivo más de lo que lo veían sus padres o sus abuelos. De hecho, el 60% de los jóvenes de hasta 24 años se sienten atraídos por esta idea. Nada marginal, pero están ahí, de momento. Segundo punto. Segundo viene Escocia. Y lo traigo delante de Irlanda del Norte, ya no porque sea el más sencillo, que desde luego, desde luego lo es, sino porque yo creo que es el más conocido y también el más visitado. Sin duda, es que sin duda Braveheart, Mel Gibson y William Wallace le han hecho mucho bien en Escocia. Y no hay que ser muy mayor. No hay que ser muy mayor, de hecho, yo diría que cualquiera que escuche este programa, para recordar, poder llegar a tener memoria y recordar el hilo de sucesos, uno tras otro, desde el último referéndum escocés. Y yo lo recuerdo muy bien. Fue con James Cameron. Aún le quedaba un rato, pues a lo mejor quizás un par de años, para que dimitiera. Cuando se decidió someter a voto la cuestión de la independencia en Escocia y salirse del Reino Unido. Tras eso sí, más de 300 años de Union Jack, a ambos lados del río Tuit. El río Tuit es la frontera natural. Es el río que divide de manera natural escoceses e ingleses. Pues eso. Estamos en 2014. Los escoceses se levantan una mañana con la misión de votar para seguir siendo uno de los reinos, digamos, del Reino Unido. O decirse, señores, buenas noches y buena suerte. Y fue el 18 de septiembre que decidieron rechazar la independencia con un 55% de los votos en contra. Claro, en aquel momento, y yo creo, que lo que quizás salvó a Escocia de navegar en solitario las aguas del Mar del Norte fue que muchos electores, quizás los más indecisos ante la incertidumbre, y aún con la crisis del 2008, muy reciente, con sus últimos coletazos, aún visibles, decidieron que, pues que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y también, muy importante, porque salir del Reino Unido suponía salir de la Unión Europea. Y cualquier país que desee entrar debe tener el visto bueno unánime de todos los miembros. Y ahí cualquier escocés presagia que el Reino Unido bloquearía su entrada. Algo también, por otra parte, bastante lógico. Bueno, y no solo el Reino Unido, también cualquier país con conatos independentistas en sus filas. Cualquier país con partidos secesionistas que pretendan posteriormente seguir la vía escocesa y levantar la bandera de Escocia y su cruz de San Andrés como símbolo de su lucha y todos decir que ellos también sufren como escoceses y que su objetivo es el mismo que el de Escocia. De la noche a la mañana, de repente, todas las regiones independentistas reclamarían que ellos son como los escoceses y que se merecen el mismo futuro. ¿El resultado? Pues ni tan malo. Sobre todo hizo remontar a la lideresa del Partido Nacionalista Escocés, a la señora Storgeon, Nicola Storgeon, quien representa la vía de imagen de la independencia del país. Para Escocia, Nicola Storgeon representa la salvadora. Es la salvadora del pueblo ante las políticas de derecha, pero de la derecha tipo Margaret Thatcher. Porque el votante escocés, de media, se podría decir que es más un votante de izquierdas. Bueno, ese es el telón de fondo en 2014 cuando de repente llegamos ya a 2016. Tan solo dos años después del no a la independencia y desde Londres nace el conflicto que polarizó la sociedad. La cuestión del leave o el remain. Quedarse o salir de la Unión Europea. Escocia votó por quedarse. Pero si Escocia votó por quedarse y también lo hizo Gales y Lana del Norte. También votó por quedarse. Pero es que Inglaterra votó por salirse. Y aquí la importancia de Inglaterra en lo que es Gran Bretaña. No porque mande más, que también. Sino porque el peso que tiene con la población es fundamental. Claro, hay que verlo de la siguiente manera. Irlanda del Norte. Tiene menos de dos millones de almas. Gales. Pues más de lo mismo. Algo más de tres millones. Los escoceses, un poquito más. Sumarán poco más de cinco millones. Y es que solo Londres. Ya son nueve millones de habitantes. Solo Londres pesa casi lo mismo que Irlanda del Norte, Escocia y País de Gales. Claro, Inglaterra, en el Reino Unido, son 56 millones de habitantes. Es decir, que si Inglaterra vota, nos salimos. Vaya, que nos salimos todos. Con todo esto, Escocia se encuentra compuesta y sin novia. No se independiza por la incertidumbre y la posible salida de Europa. Y dos años después se encuentran sin independencia y fuera de Europa. Para Sturgeon, la lideresa del Partido Nacionalista y todo su electorado, pues seguramente el peor escenario posible. Pero Escocia tiene que ser realista. Una Escocia independiente no es, no sé yo, si es una Escocia, a lo mejor, muy poco viable como Estado. Y no digo que no sobreviviera. Porque al final, pues creo yo que como todo, como todos, pues saldría para adelante. Pero ¿a qué pereció? Porque ahora tiene como vecino a uno de los países más potentes, más innovadores, punteros y emprendedores del planeta, como es Inglaterra. Y Escocia se beneficia de eso. Si bien es cierto que Escocia tiene petróleo en la Mar del Norte, yo también soy de los que piensan que un país no puede vivir solo de una cosa, del petróleo y nada más. Aunque algunos quizás llegan a convencerse que Escocia sería la próxima Noruega. Y es que Noruega, Noruega es otro animal. Es otra especie con su idosincrasia propia. Escocia, como país, no dispone ni de banca central propia. No tiene moneda propia. Depende de la libra. No tiene ejército, no tiene armada, ni los cuerpos e identidades básicos para ser un país por su cuenta. Y no porque no sean capaces, que lo son. Sino porque llevan muchos, muchos años arraigados, entremezcando sus raíces, las raíces de todo su comercio y su futuro con los ingleses. En general, los escoceses saben que pertenecer al Reino Unido les trae más ventajas que desventajas. El dato. Los habitantes escoceses son conscientes que por cada 100 libras de fondos públicos que distribuye el Tesoro Público Británico a Inglaterra, los escoceses reciben 130. Una cifra nada despreciable que a veces muchos olvidan. Porque es fundamental siempre saber quién paga las facturas de las promesas y los sueños de los que viven en carne. Llegamos a la parte más escabrosa y compleja del Reino Unido. Irlanda del Norte. La situación de Irlanda del Norte, su historia, su población, sus conflictos, el ira, el terrorismo, las huelgas de hambre, los acuerdos de Viernes Santo y por último la salvaguarda que supuso durante las negociaciones con la Unión Europea durante el periodo de Brexit, pues todo eso es imposible resumirlo sencillamente en unos minutos o incluso en una hora. Y todo sería, pues eso mismo, pues brocha gorda y el Ulster y los troubles están llenos de matices. Vaya, que es una paleta de colores inmensa. Lo que sí debe nombrarse para entender la actualidad, y bueno, y la ruta actual va de eso mismo, de actualidad, son los enfrentamientos con Irlanda del Norte, entre Irlanda del Norte y la policía en las últimas semanas. Seguramente hayáis visto vídeos de jóvenes, las noticias, que lanzan piedras a la policía, que incendian autobuses, y luego la policía se les ve también respondiendo con cañones de agua. Pues muchos tendrán la sensación de viajar al pasado, viajar a una máquina del tiempo, a la época de los troubles, cuando las mismas imágenes servían de titulares, ya no para Reino Unido, sino para media Europa, para medio mundo. Y es que se ha despertado cierta tensión, por un lado debido a las celebraciones del 3 de mayo, que es la fecha que marca el centenario de la creación de Irlanda del Norte. Fue en 1921 cuando Irlanda del Norte se dividió en dos comunidades. Y esto es importante entenderlo. Los unionistas, protestantes por un lado, que son los que han gobernado Irlanda del Norte, y que desean, cueste lo que cueste, permanecer unidos al Reino Unido y la corona británica. Y por el otro, los nacionalistas católicos, cuyo deseo es ser integrados en Irlanda, uniendo así lo que vendría a ser el país, lo que vendría a ser la isla. Como decía, la celebración del centenario por un lado, y por el otro, la propia salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque una de las consecuencias del tratado es que todos los bienes del tratado de salida del Reino Unido con la Unión Europea, es que todos los bienes que vienen del Reino Unido del otro lado del estrecho, están sometidos a controles aduaneros. Justamente es debido al Brexit. Y de nuevo, ¿por qué? Porque si bien es cierto que Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, y no debería haber frontera, el hecho que Irlanda del Norte sea un enclave incrustado en Irlanda, que ella obviamente no pertenece al Reino Unido, y sí pertenece a la Unión Europea, supone un problema. Porque hoy en día no existe frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, y eso es fundamental. La respuesta más sencilla sería, si no hay frontera, que la pongan. Puesto que ahora el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, y por extensión Irlanda del Norte también, por lo tanto frontera al canto. Y nos olvidamos. Pues no es tan sencillo. Como digo, el que haya frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, perdón, entre Irlanda e Irlanda del Norte es, no sé qué he dicho, pero el que no haya frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte es fundamental. Todos los acuerdos de paz de Viernes Santo, gracias a los cuales se consiguió la paz en la región, se sustentan en mantener las fronteras con Irlanda abiertas. Y es aquí donde viene el problema. Cerramos fronteras, entonces nos cargamos los acuerdos de paz de Viernes Santo, y 30 años de paz en la región. Cerramos la frontera con Irlanda del Norte, a pesar de que sea parte del Reino Unido, y mantenemos abierta la frontera dentro de la isla. Pues tampoco es una opción. Difícil, ¿eh? Y esa es la razón de las tensiones. Los cócteles molotov, las piedras, los cañones de agua y los autobuses incendiados en el Ulster en las últimas semanas. De esto se trata. Justamente lo que vivimos hace 30 años. La historia ha dado, eso sí, un salto con vuelta de tirabuzón para dejarnos en el punto donde estábamos en la década de los 90. Ojo, eso sí, hay una pequeña gran diferencia. Ahora, los que se manifiestan no son los que se manifestaban antes. Ahora los roles están invertidos. Es la parte más curiosa. Si antiguamente los que lanzaban piedras eran los nacionalistas católicos para mantener la frontera abierta con Irlanda, ahora son los unionistas protestantes para mostrar su enfado ante el cierre de las fronteras con Reino Unido. Y este matiz es fundamental para entender el entresijo del Ulster hoy. Porque simbólicamente es una gran... Para los unionistas, los protestantes, esto representa una gran derrota para ellos. Porque se sienten traicionados y sus aspiraciones de unión con Reino Unido. Para ellos es una prioridad absoluta porque amenaza su propia existencia. Desde mi punto de vista, Londres yo creo que... Y resumiendo, a brocha gorda, como digo, Londres se puede... Mirando hacia atrás y ya con la historia ya escrita, claro, pero Londres quizás ha flaqueado en dos puntos. La primera, la primera yo creo que es la autonomía de las naciones que forman el Reino Unido. Escocia, Irlanda, el Norte, Gales, Inglaterra. Al contrario que pueda pesar en otros países también con cierta autonomía, autonomía, países federados, confederados, etcétera, como puede ser España donde cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno, los Lenders en Alemania o los Oblast en Rusia o incluso los Estados en los Estados Unidos. Allí cada región se gobierna a sí misma y luego además existe el poder central que suele estar en la capital. El poder central de los Oblast está en los Oblast, en Rusia el poder central está en Moscú, las comunidades de su torno más en España y el poder central está en Madrid. Los Lenders en Alemania y obviamente el poder central en Berlín. Así. En el Reino Unido no. ¿Y cómo que no? Se dirán muchos. Londres y el Parlamento. Londres y el Parlamento gobiernan el Reino Unido. Y sí, eso es cierto. Y desde Londres también se gobierna el país. Pero no existe un gobierno regional, no existe un gobierno local para la nación de Inglaterra. Es el propio gobierno central quien gobierna Inglaterra y no es un parlamento elegido por los propios ingleses. Esta es la diferencia que hace que exista una relación de desequilibrio entre las naciones con Inglaterra. Incluso da la impresión que más que una unión de naciones, se trata de naciones que están sometidas al poder de Londres. Y tampoco está muy lejos de la realidad porque Londres no admitió la creación de asambleas locales en Gales, Escocia e Irlanda del Norte hasta muy, muy, muy tarde. No fue hasta 1999. La centralización londinense por un lado, una de las razones, y la otra de las razones que nombraba, claro, mirando atrás, uno se da cuenta que la realidad nos dice que Irlanda del Norte ha sido un estado fallido. Y lo digo muy a pesar de los acuerdos de Viernes Santo y la aparente paz entre unionistas y nacionalistas, entre católicos y protestantes. ¿Por qué es eso mismo? Es una paz aparente. Si bien es cierto que los troubles ya terminaron y se arreglaron y ya no existen los conatos de violencia de la década de los 80 y los 90 o los 60 incluso, las tensiones en el úster no están resueltas. Bueno, un matizaje cuando digo el úlster realmente tendría que decir Irlanda del Norte. Lo que pasa es que el úlster se menciona mucho. El úlster es una serie de comarcas en la parte norte de Irlanda en la cual está incrustado Irlanda del Norte. Pero no toda Irlanda del Norte es el úlster. Pero bueno, sobre todo los unionistas les encanta llamar a Irlanda del Norte el úlster. Pero como digo, el úlster es una serie de comarcas y no todas esas comarcas pertenecen a Irlanda del Norte. Pero por extensión les gusta mucho a los protestantes utilizarlo. Pues como decía, los acuerdos de Viernes Santo, como decía, no son más que una tirita en la llaga del confesionalismo. Y esta tirita no cubre la gran herida que polariza la población. En el úlster, una familia católica lo más probable es que tenga vecinos católicos. que tengan hijos que se formen en colegios católicos, que acudan a un pub de los católicos y que tengan trabajos donde se relacionen exclusivamente con católicos. Y lo mismo del lado protestante. Es que no resulta nada extraño y nada improbable que un joven protestante que nace y crece en el úlster, en Irlanda del Norte, no se cruce en su vida con un católico. Incluso hoy al pasearse, cuando uno se pasea por cualquier barrio de Belfast, Belfast es la capital de Irlanda del Norte, no es difícil cruzarse con los muros de la paz. Una vergonzosa muestra que la solución de Irlanda del Norte nunca llegó a funcionar. Los muros de la paz son una separación física entre los barrios católicos y protestantes, unos muros altos pero de 5 o 6 metros para evitar los enfrentamientos. Para más altos, no para enfrentamientos, sino para evitar que se tiren piedras, botellas o cócteles motov o lo que se quieran tirar. Y si bien es cierto que muchos habitantes, bueno, incluso el gobierno, desean derribarlos para los vecinos que viven en las calles separadas, porque es un muro que separa dos calles, que separa la misma calle, pues ellos siguen considerando los necesarios para evitar los brotes de violencia. De hecho, estos muros son una muestra viviente de que el pegamento de las naciones tampoco ha cambiado mucho en los últimos siglos. El verdadero pegamento que une a los pueblos sigue siendo la religión. Bueno, primero es el idioma y luego, segundo, la religión. La gente se identifica con mayor rapidez con aquellos que hablan su idioma y profesan su misma religión. Y es que cuando hablamos de muros entre países, cuando hacemos campaña por eliminarlos y arremetemos contra los líderes del mundo entero que desean construirlos, apenas nos damos cuenta que nosotros, en el propio seno de Europa, tenemos nuestros propios muros. A falta que dos sociedades de religiones diferentes sean capaces de entenderse y el cual, desvergonzadamente, llamamos el muro de la paz. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora toca, como siempre, lo mejor, disfrutar de la tira de La Ruta ofrecida por Fer o Negóces Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan de programas de YouTube y también disponible, por cierto, en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de Comunidad del Podcast. Nos vemos próximamente. Yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz. Hasta pronto.